Música Bienvenidos a CEPTV, hoy día vamos a conversar con el historiador y profesor de la Universidad Católica Joaquín Fernanduá sobre lo que estamos viviendo en el mundo hoy Hace 30 años nomás, todo era optimismo, caía el muro, se hablaba del fin de la historia Pero ahora pareciera que todo eso está en crisis Sobre este tema vamos a conversar, ¿cómo estás Joaquín? Hola, ¿qué tal? Bernadita Bienvenida Lo primero que me gustaría preguntarte es, ¿cuáles son como las razones que están detrás de este cambio de ánimo Desde un optimismo importante en esa época que no hace tanto tiempo A una suerte de pesimismo, malestar generalizado ¿Está en crisis la democracia hoy día? Optimismo y pesimismo siempre se turnan, se alternan 1989 apareció el triunfo del modelo occidental, de la democracia Y de toda una fuerza muy grande y especialmente fue importante que la mayor parte de la clase política de los países marxistas Se hizo democrática, o por lo menos dijo eso, o quiso hacerlo en parte Eso fue algo bastante clave ¿Qué ha pasado? El desgaste, la democracia tiende a desgastarse Está en su ser mismo Porque por sistema se discute a sí misma O sea, se cuestiona a sí misma Se cuestiona a sí misma Y los defectos, las carencias, las grietas sociales son mucho más evidentes Se discuten, se exageran a veces también Y depende también de un cierto dinamismo, un cierto interés público Y ese interés se cansa, se desgasta Pero tú dijiste, te leí una columna en que decías que era, ciertamente, había que tener algún resguardo Porque la democracia tiene una persistencia, era tu frase Pero esa persistencia, o esa, no es ilimitada O sea, ¿estamos en un minuto más peligroso? Exactamente, los fenómenos históricos pueden llegar a su fin No tienen que llegar a su fin, pero pueden llegar Hay una probabilidad de fin bastante El totalitarismo fue una tremenda amenaza La corrupción y el desarme interno La falta de espíritu de dinamismo de las democracias Es la amenaza más fuerte que tenemos ahora Y eso está centrado justamente en el lugar donde nace la democracia Lo cual no tiene nada extraño Eso te iba a preguntar precisamente O sea, ¿cómo se ve en este escenario la elección de Donald Trump en Estados Unidos? Formalmente es un cambio legal, constitucional De acuerdo a una regla de juego muy antigua que tiene más de 200 años Pero va contra el espíritu de lo que ha sido Estados Unidos De lo que ha proclamado al menos en el siglo XX Y con un cierto desprecio de la forma Eso es importante Para mí también Trump adoptó los aprestos del caudillo latinoamericano Estados Unidos, no por los inmigrantes precisamente Sino de otra manera, vivió también en fuentes del populismo contemporáneo Y eso sucede Creo que había algo escondido en Estados Unidos Siempre el discurso de Trump es un discurso que estaba repartido Y uno lo escucha del mundo norteamericano, Merger Por ahí y por allá Predominaba un establishment Predominaba una tradición Desde que Estados Unidos adquiere una preeminencia mundial Y tiene que defender algo más que intereses Entonces creó una cultura política Que tiene cierta estabilidad Y esa parece estar cuestionada hoy en día Y de alguna manera el discurso de Trump es un discurso anti-globalización Que es, digamos, una tendencia que parecía imparable Pero él plantea, de alguna manera, volverse hacia adentro Sí, el problema es que todas las tendencias que tratan de crear De todas las fórmulas que intentan crear, cerrar a los países y a la economía Todos han fracasado y han deteriorado esos países Sin excepción, como porque no hay salida Las sociedades, los sistemas políticos tienen una profunda razón de ser Preparar a sus pueblos, a sus sociedades Para estos cambios, para estos desafíos Compensando a los que pierden Preparándolos, educándolos, adaptándolos Los países que se desarrollan Porque han tenido una atmósfera pública Y también ciertas costumbres que lo han llevado a eso Y esos países, esos sí son una minoría Y el cierre, incluso las sociedades que se encierran en sí mismas Son mucho más juguete del devenir, de la historia, de las fuerzas Que las sociedades que saben interactuar Joaquín, y en este escenario mundial ¿Cómo queda Latinoamérica? Ahora estamos viendo el tema de Venezuela, por ejemplo Donde aparece un caudillo y vemos que disuelve el Parlamento Esta es la culminación del golpe de Estado lento, paso a paso Desde que Chávez llegó al poder Y tanto la nueva Constitución No siguiendo los pasos de la anterior Constitución Ya fue el primero Que fue aceptado Bueno, yo creo que América Latina En más de 200 años No es que no haya avanzado nada Yo creo que hoy es más república, más democrática Que lo que había inmediatamente después de la independencia Pero ha sido un proceso trabajoso Aparentemente los populismos están siendo derrotados Pero esto también es como cíclico El primer populismo moderno fue el de Perón Pero tenía antecedentes, por supuesto, en la historia de América Latina Y las nuevas democracias no son vigorosas No podemos llamarlas como ejemplo En la Argentina, vamos a ver qué pasa con Macri No es un cambio tan radical como lo que pasó en Venezuela, Argentina Pero vamos a ver qué pasa Brasil es de una debilidad estructural impresionante El gobierno de Temer y lo que sucedió con Dilma Rousseff Creo que además fue un error destituida Pero ciertamente la onda populista tiende a debilitarse Ahora, el destino de la democracia en América Latina Depende de lo que pasa, como en todo el mundo En el mundo euro-norteamericano Ahí nació la democracia, ahí es vigorosa Y ciertamente está enfrentándose ahora A la segunda gran crisis Después de haber confrontado a los totalitarismos Una crisis que viene del interior de ellas mismas Esos fenómenos, los fenómenos populistas, la duda, el desinterés Y la falta de credibilidad que tienen los políticos Y la debilidad que eso genera en las instituciones también Sí, se les pide demasiado también ¿Sí? En los seres comunes y corrientes también Así que no, no, digamos Pero tú crees... El lenguaje de la política es como grandioso Y la realidad que puede... Es más pequeña Es más limitada Creo que tenemos que adaptarnos a eso Muchas gracias Joaquín Y nosotros nos encontramos en una próxima oportunidad En nuestro canal CEP TV Muchas gracias Gracias